Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. También liderazgo en emprendimiento. Y por eso, hoy nos acompaña el doctor José Roberto Bello. Él es el director principal de NOVOS, que es el Instituto de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Metropolitana. Porque es importante que el emprendimiento sea visto con un carácter no solamente pragmático, sino también académico y profesional. Y por eso estamos realmente complacidos de tenerlo aquí hoy en el programa. Bienvenido. Muchas gracias. Muy amable por la invitación. Quisiéramos que nos hablara de NOVOS, por qué la Universidad Metropolitana decidió crear e impulsar esta iniciativa. Bueno, la Universidad Metropolitana tiene en su misión formar graduados que aprendan a aprender y que aprendan a emprender. Lo que en la universidad fundamentalmente buscamos es que el estudiante, además de estar preparado para buscar un puesto de trabajo, pueda adicionalmente estar preparado para crear empresas y, en consecuencia, poder crear empleo. La propuesta que la universidad hace y que NOVOS tratamos de instrumentar, proponemos instrumentar y lo estamos haciendo, es que quien tenga una idea emprendedora que deseamos que cree impacto, es decir, contribuya a crear desarrollo en el país. Y crear desarrollo es crear empresas y con ello crear empleo. Fundamentalmente, producir, promover, contribuir al desarrollo integral del país. Eso es fundamentalmente lo que estamos haciendo. ¿Cuáles características debe tener un emprendimiento para ser considerado como tal? Bueno, nosotros ponemos tres características, tres o cuatro características. Una es que responda a una necesidad o que resuelva un problema de un grupo, que al final son los clientes o representan un segmento de mercado. Segundo, que exista un producto o un servicio que atiende esa necesidad o resuelve ese problema, que tenga características innovadoras, entendiendo por innovación que se distinga de la oferta existente en el mercado. Y que esa distinción sea, en su sentido amplio, en la forma en la cual el producto se presenta, se empaca, se distribuye, se llega a los clientes, en la manera en la cual se procesa, en la manera en la cual está organizada la empresa que lo vaya a ejecutar. Y en tercer lugar, que satisfaga las necesidades de un grupo, satisfaga las necesidades de los clientes, es decir, de un segmento de mercado. Si no hay segmento de mercado y no hay posibilidad de que ese mercado acepte que el producto o servicio satisface sus necesidades y que está dispuesto a pagar por ello, difícilmente hay un emprendimiento. Algunas preguntas nos llegan a través de nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Y tienen que ver con el tema de la situación de crisis del país, que hace que muchos emprendedores se desanimen. Sin embargo, también hemos recogido muchas experiencias internacionales, que aún en situaciones de crisis o de, vamos a decirlo así, de economías más normalizadas, siempre es difícil emprender. Bien sea porque en una economía normalizada hay más competitividad o en economías en crisis hay pocas oportunidades a veces. ¿Cuál es la visión que tienen Novo al respecto? Bueno, nosotros consideramos que en general las necesidades producen emprendimiento. Lo que hay que tener es la actitud de parte del emprendedor y poder encontrar la oportunidad. El emprendedor fundamentalmente es un observador de necesidades. Y las necesidades están en el día a día. El tema es cómo poder captar la oportunidad, proponerse y desarrollarla y vencer los escollos que va a tener en su desarrollo. Un emprendedor se caracteriza porque él tolera el fracaso, porque él tolera los riesgos, porque se adapta la incertidumbre y la ambigüedad a la competitividad. O sea, trata de distinguirse del resto y de crear un producto o un servicio que por distinguirse de los competidores, logra llegar a un mercado por el cual ese mercado esté dispuesto a pagar. O sea que aquellos que son excesivamente pesimistas o excesivamente optimistas... O difícilmente tienen posibilidades de ser emprendedores. Es necesario tener un balance y también, bueno, usted mencionó aspectos muy importantes. El tema del riesgo, manejar el riesgo, medirlo... Sí, son riesgos calculados, por supuesto. No es zumbárselo así o no. Claro. Y el tema de la incertidumbre. Y la incertidumbre. Porque a veces hay muchas ideas que son excelentes y quizás no toman en cuenta estos aspectos o no toman en cuenta el mercado al que van dirigidos. O sea, siempre habrán productos que se requieren en cualquier mercado. Ahora el tema es conseguir el mercado a quien llevarle ese producto. Esas son las preguntas que le hacemos al emprendedor cuando se presenta. ¿Cuál es su mercado? Si no tiene claro el mercado, le decimos, aclárese el mercado. Queremos que, por favor, nos indiquen los puntos de contacto con Novos para todos los emprendedores interesados en crear sus propias máquinas financieras. Sí, bueno, mi Twitter es arroba jrbello y el de Novos-unimet, Unimet de Universidad Metropolitana. Muy bien, bueno, queremos agradecer la presencia de Novos, que es el Instituto de Emprendimiento e Innovación de la Universidad Metropolitana, a su director principal, el doctor José Roberto Bello. Esto es Gerencia para Todos. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. Para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de estrategia gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la Goven, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran CEO Marketing and Leadership Program, New York University, Leonard Stern School of Business, Negotiation Program, Harvard University. Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en London Schools of Economics, Mannheim Business School de Alemania y en Le Calle de Solitude Comercial de París. En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en psicología y liderazgo en la Universidad Metropolitana y en IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas Tazadores, con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.